La delegación española ya viaja destino a Turquía para disputar los Juegos del Mediterráneo en Mersin, con un objetivo claro, seguir manteniendo a España en la élite entre los 24 países participantes. Vamos a los Juegos del Mediterráneo muy ilusionados, yo creo que es la cita del año, y espero estar lo más alto del pódium y espero lograr una medalla de oro. Yo igual, espero subirme al pódium y busco un oro, a ver si nos venimos a casa contentos. La competición, saliendo de que este año ha sido un poco duro para mí, las competiciones no han ido muy bien. Aunque tengo muchas cosas de ventaja, voy con la mochila cargada de ilusión, e intentaré conseguir un puesto lo más cerca del medallero posible. Estuve en el 2005, que me gustó muchísimo, conseguí medalla de segunda y muy bien, y ahora pues otra vez. Yo me encuentro muy bien físicamente, los entrenamientos han sido perfectos, entonces yo voy a por todas.